A luz mortal, en Colombia, tuvo lugar el lunes por la noche en la carretera que conecta Bogotá con el sureste del país, a la altura del municipio de Quetame, en el departamento de Cundinamarca. Según los primeros balances de los organismos de emergencia, al menos 14 personas murieron. Tenemos seis personas que resultaron heridas, trasladadas a los diferentes centros asistenciales de Villavicencio y Cátuosa, de igual manera 20 viviendas que fueron arrasadas por esta avenida corrupción. El alud destruyó un puente vehicular y obstruyó además la carretera entre Bogotá y Villavicencio, uno de los principales corredores de carga del país.